¡Guau! Hola, mi nombre es Fabiana Berenice Cruz Reyes. Soy mexicana, me gustaría aprender alemán. La empresa para la que trabajo, agradaría también entrenar a un job rotation, que es una oportunidad de trabajar por un periodo de tiempo en otra área, ya sea en Alemania o Suiza. También me gustaría estudiar una maestría en Alemania, si es posible. Me gustan de las clases de la profesora Arellano o Frau Arellano, porque son muy didácticas, se explican muy bien, nos da algunos tips de algunas pronunciaciones y da muchos ejemplos de los temas que vimos en clase, además de que practicamos de una forma divertida, dinámica. ¿Recomendaría a Frau Arellano? Sí, sí la recomendaría. Me gustan sus clases, me gusta el método que tiene para enseñar y creo que también ha tenido un gran currículum respecto a este idioma.